saliendo aquí miren qué chulada la nieve pues miren qué blanquito está allá estamos empezando aquí la nieve qué bonita la naturaleza verdad qué bonita la naturaleza amigos la nievecita ya este es hacer las últimas nieves que van están cayendo ya está mírame este ya es para que no se olviden ya de la nieve por este año esta nieve es la última tormenta que va a caer no sé cuántos cuánta cuánta nieve caiga pero por lo visto va a haber bastante porque mire ya se empieza a frizar vamos a ver cómo se pone la carretera más tarde a ver sí a ver si este podemos este grabar donde haya más nieve así que vamos a continuar grabando más adelante vámonos y nos vemos vamos a ver el carro y ya se hace la nieve aquí ve ya se hacen los pocos de nieve aquí y está frío y saberlo ok vámonos miren qué chulada la nievecita aquí venimos aquí al mcdonalds de comer pero está demasiado fuerte está frío 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 lo que se llama frío verdad entonces aquí ando grabándole un poquito ya que se va a terminar la la nevadita y quiero que quede grabada esta nievecita para qué para qué miren cómo se ve y para que digan que aquí estoy amigos miren se lava la nieve todo 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 la nieve ahí estamos amigos nos vemos hasta la próxima nos quedamos aquí en el mcdonalds vamos a comernos unas hamburguesas a ver si podemos encontrar ahí el desayuno todavía bueno nos vemos amigos suscríbanse los que no están suscritos y nos vemos hasta la próxima miren 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 miren